Es que te rompen el hueso y te tragan de una o estas, ¿eh? ¿Vos crees que ya estáis grabando? ¿Ya te tapas un día, compa? No, salga un día, porque la voy a tirar para él. Ah, tapas de agua, pues. No, jim, quiero que le hagas un día, pero eso es lo que tú tienes. Vení, te vas a grabar, lo hago con un día. Ahí hay un clavo, mira. No puedo con ella. No puedo con ella aquí porque ella... Es tan verdad. Esa no me está viendo ahí, como... No puedo de esto te hizo. Ah, no me mira. ¿Estás viendo más allá, bien? No me mira. No me mira. No me mira, no me mira. No me mira. No me mira. No me mira. Baby, palmera está. No me gusta, chico, no llegue, ¿eh? No, 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 no. Está aquí, no llegue, ¿eh? ¿Sí? Si baja de aquí, como Tintinubio... ¿Niago? ¿Y un gama? ¡Ale, dame la donna! ¡Sí, hombre! Tintinubio, ya estoy rey. Tengo una capa o vos, después de jugar tú. Mi figura tiene. ¡Ay no! ¡Jesús! ¿Escuchá cómo le hace? Y el otro palo que tenía ahí. Mira, mira, mira. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué grande! ¡Mira! ¡Niago, amigos! ¡Niago! ¡Niago! ¿Qué querían hacer? ¿Se está haciendo así? ¡Es susto, se cae! ¡¿Qué?! ¡No, hombre! ¡Mira, mire, por ganar esto! Yo pensando que eran gatos ahí. Un poquito. ¿Está enredado ahí? Ahí viene, ahí viene. afuera como esta porque no hay otro fíjeme todo mal falta papá pija a su hija que se quiten, por ahí está la cabeza dílele a abuelito que me vas a hacer ven mira abuelito 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 ah ya sea ah ya nunca o que baby no me mueve no me mueve no me mueve no me mueve mi mano está lista